Hola a todos, soy Ángel Antonio López Cuenca, cardiólogo del Hospital Morales Meseguer y vamos a comenzar esta sesión sobre lo esencial en ecocardiografía para médicos de familia. Este es el esquema de la charla y vamos a comenzar por los planos ecocardiográficos. Como veis en este esquema tenemos cuatro planos de los cuales vamos a centrar en estos tres. No vamos a hablar del supraesternal que está en el borde superior del esternón, sí del plano paraesternal, en el borde external izquierdo, el plano apical a nivel del ápex, la mamila y el plano subcostal a nivel epigástrico. Empezando por los planos paraesternales, como hemos dicho, se coloca el transductor a nivel del borde external izquierdo y vamos a enfocar la muesca del transductor hacia el hombro derecho para obtener el plano paraesternal eje largo. Si luego giramos 90 grados hacia el hombro izquierdo, obtendremos los planos transversales. Aquí vemos el esquema del paraesternal eje largo con las estructuras que vamos a ver a continuación. Este es un vídeo de un eje paraesternal eje largo, un corazón normal, donde vemos aquí el ventrículo izquierdo, donde vemos su cara posterior, el secto interventricular, el ventrículo derecho, la válvula mitral, la aurícula izquierda, la válvula órtica y la raíz de aorta, viendo aquí la aorta torácica descendente. Plano paraesternal eje largo. Si giramos el transductor en sentido de las agujas del reloj, como hemos dicho, 90 grados, vamos a tener los planos paraesternales transversales, que tenemos distintos niveles, nivel de los músculos papilares, válvula mitral o los grandes pasos. Aquí vemos un ejemplo, plano paraesternal transversal a nivel de los músculos papilares, donde vemos también el corazón normal, como todo, se contrae por igual. Aquí tenemos la cara anterior, el secto interventricular, la cara inferior y posterior, y la cara lateral, quedando por encima el ventrículo derecho. Este sería otro plano transversal a nivel de la válvula mitral, viendo aquí el velo anterior y el velo posterior, y aquí ambas comisuras. Pasamos ahora a los planos apicales. Tenemos que colocar el transductor a nivel inframamario con la muesca hacia el hombro izquierdo, horizontal, para obtener el plano de cuatro cámaras y el plano de cinco cámaras. Y si giramos el transductor en 90 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj, colocando la muesca hacia arriba, vamos a obtener el plano de dos cámaras, y si giramos un poquito más, el de tres cámaras. Aquí vemos el esquema y vamos a ver ahora el movimiento. Este es un plano de cuatro cámaras, un corazón normal, donde vemos aquí las cavidades izquierdas, las cavidades derechas. Aquí el ventrículo izquierdo, vemos cómo se contrae todo por igual. Tenemos aquí la cara lateral del ventrículo izquierdo, el apex, el sexto interventricular. Ventrículo derecho con su pared libre, válvula tricúspide, válvula mitral, y la aurícula derecha, válvula izquierda, con el tabique interauricular. Si inclinamos un poquito más el transductor, va a aparecer aquí el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, plano de cinco cámaras. De nuevo, girando el transductor en el sentido contra de las agujas del enloque, unos 90 grados, tendremos los planos de dos y tres cámaras, si giramos un poco más. Este es el plano de dos cámaras, tenemos ventrículo izquierdo y aurícula izquierda separados por la válvula mitral, y esta sería la cara inferior del ventrículo izquierdo, mientras que esta sería la cara anterior. Y si giramos un poco más, vamos a tener el plano de tres cámaras, que es muy parecido al eje largo, donde veremos aquí la cara posterior, el ventrículo, el sexto interventricular, el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica, y la válvula mitral con la aurícula izquierda, apical de tres cámaras. Ya por último, los planos subcostales. Planos subcostales, coloca el transductor con la muesca hacia el blanco izquierdo del paciente, a nivel del epigástrico, vamos a tener el plano subcostal cuatro cámaras. Como vemos aquí, aquí tenemos el hígado, las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Un plano muy útil para ver el derrame pericárdico, porque como luego veremos, se va por aquí, entre el hígado y el corazón, y para ver el tabique interauricular. Si giramos el transductor ahora, y colocamos la muesca hacia arriba, vamos a obtener el plano de la vena cava inferior, donde cruzará por aquí y se dirigirá a la aurícula derecha. Esto es una rata, hacia la aurícula derecha. Aquí lo vemos, vena cava inferior, pasando por el hígado, va a la aurícula derecha. Una vez vistos los planos ecocardiográficos, vamos a pasar a ver cómo se miden las cavidades izquierdas. Y como vais a ver, la medida se hace fundamentalmente en el eje largo, para esternar el eje largo del ventrículo izquierdo. Aquí vemos cómo se mide la aurícula izquierda, se traza una línea que marca el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda. Aquí también vemos cómo se hace la medida, la medida a nivel de la raíz de aorta. Y para medir los grosores y los diámetros del ventrículo izquierdo, de nuevo, en el paraesternal eje largo, aquí está puesta una disposición especular al anterior, el ventrículo izquierdo está aquí. Pues parándolo, la imagen en la diástole, vamos a medir el grosor del tabique, de la pared posterior, y el diámetro telediastólico. Cuando lo paramos en sístole, vamos a tener el diámetro telesistólico. Y eso nos va a ser útil, por ejemplo, para ver un caso como este. Aquí tenemos un paraesternal eje largo, ventrículo izquierdo aquí, válvula mitral, aurícula izquierda, aorta, ventrículo derecho, y vemos que aquí el grosor tan aumentado que tiene en comparación a los casos que hemos visto anteriormente. Es un caso de hipertrofia ventricular izquierda importante. Ahora vamos a pasar a ver la función sistólica. La función sistólica, como sabéis, la medimos cuantitativamente con la fracción de inyección, que ahora lo veremos, pero también es importante verlo cualitativamente y ver si todas las partes del corazón se contraen igual o no. Hasta ahora, los casos que hemos visto, todo se contraía de forma similar, todas las partes, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, en este caso, como a nivel del septo anterior, esta zona está más parada que el resto del corazón. Esta zona está más acinética. Lo mismo lo vamos a ver en el parasternal transversal. La zona septal anterior está acinética, como consecuencia del infarto que ha tenido este paciente. Y esto también lo vamos a ver en el plano de cuatro cámaras. Vemos como toda esta zona está parada, está acinética en comparación, por ejemplo, con la cara lateral. Por lo tanto, visualmente vamos a poder ver si hay alteraciones segmentarias de la contractividad. Y luego tenemos la valoración cuantitativa, la fracción de inyección. Como sabéis, usamos el método de Simpson, que es un método de disco que, parando la imagen en telediástole, vamos a planimetrar a través del endocardio todo el ventrículo izquierdo, lo cual nos va a dar la medida del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Hacemos lo mismo en sístole y el aparato nos va a dar la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, que puede ser en un plano, en el cuatro cámaras, o mejor si lo hacemos en dos planos. Lo calculamos en el cuatro cámaras y en el dos cámaras. Y así obtenemos la fracción de inyección biplano, que es más exacta. Pasamos al siguiente bloque para hablar muy brevemente de las valvulopatías. Simplemente saber identificarla. Aquí vamos a ver una imagen de cómo se vería una insuficiencia mitral. Este es un plano eje largo del ventrículo izquierdo. Y cuando ponemos el color, vemos que hay un flujo turbulento que se dirige desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda y que es el flujo de insuficiencia mitral. De nuevo lo podemos ver aquí en el plano de cuatro cámaras. Flujo sistólico turbulento que va del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Es una insuficiencia mitral. ¿Cómo veríamos en la estenosis aórtica? Pues primero nos debemos fijar en la imagen 2D. Y es que en la estenosis aórtica ya vemos que esa válvula aórtica no es normal. No es una válvula fina cuyos velos abren bien, sino que es una válvula que ya está engrosada, calcificada y con cierta limitación para la movilidad de los velos. Ponemos aquí ese velo, se mueve con más dificultad. Eso mismo lo podemos ver en el plano de cinco cámaras. Vemos como hay aquí un mazacote de calcio y que la válvula no abre adecuadamente. Y cuando ponemos el color, pues vamos a ver un flujo turbulento sistólico a través de la válvula. Lo cual nos va a indicar que allí hay una dificultad, una salida de la sangre, una estenosis de la válvula aórtica. Vemos además aquí como en diástole hay un pequeño flujo que va hacia el ventrículo, que es un flujo de insuficiencia aórtica asociado. ¿Y cómo vemos también la insuficiencia aórtica? Ya hemos visto en ese caso, pero aquí vemos un caso más importante. Pues vemos aquí que en este caso la turbulencia ocurre en diástole. Cuando el ventrículo se está relajando, aparece el flujo turbulento que va desde la válvula hacia el ventrículo izquierdo. En este caso tenemos una insuficiencia aórtica muy importante en un paciente que tuvo una endocarditis. Pasamos al siguiente capítulo de las cavidades derechas, donde lo más importante que voy a destacar es cómo calcular la presión sistólica pulmonar. Y eso lo vamos a poder calcular gracias a que Bernoulli describió esta ecuación que nos permite calcular un gradiente de presión con solo medir la velocidad del flujo. Con esta fórmula, el gradiente de presión es igual a 4 veces la velocidad del flujo al cuadrado. Así, si en este ejemplo alcanzar el flujo a una velocidad de 4,2 metros, pues con esta fórmula el gradiente de presión sería de 70 milímetros de mercurio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para calcular la presión sistólica pulmonar? Pues, en primer lugar, la primera consideración es que si este es el ventrículo derecho, cuando se contrae el ventrículo derecho y se abre la válvula pulmonar, si esta válvula no está estenótica, la presión sistólica del ventrículo derecho va a ser igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar. Por lo tanto, la primera consideración es descartar que hay aquí una estenosis de la válvula pulmonar, cosa que es muy rara y que apenas la vemos. O sea que, en condiciones normales, la presión sistólica del ventrículo derecho va a ser la presión sistólica de la arteria pulmonar. Lo siguiente que necesitamos es que haya una insuficiencia tricuspidia. Debe haber un flujo de insuficiencia tricuspidia y, a través de ese flujo, debemos pasar el Doppler continuo para calcular la velocidad de la sangre al pasar del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Aquí, en este caso, esta sería la curva del Doppler continuo. Marcamos la velocidad, 2,3 metros por segundo, y, por la fórmula de Bernoulli, obtenemos que el gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha es de 21 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que, en sístole, la presión del ventrículo derecho es 21 milímetros de mercurio más alta que la de la aurícula derecha. Por tanto, tenemos que el gradiente de la insuficiencia tricuspidia es igual a la presión sistólica del ventrículo derecho menos la presión sistólica de la aurícula derecha. Según la ecuación, el gradiente de la insuficiencia tricuspidia es 4 veces por la velocidad al cuadrado es igual a la presión sistólica del ventrículo derecho menos la presión de la aurícula derecha. Teniendo en cuenta que la presión sistólica del ventrículo derecho equivale a la presión de la arteria pulmonar, la ecuación quedaría de esta manera, y si despejamos la presión sistólica de la arteria pulmonar tendríamos que es 4 veces la velocidad del flujo al cuadrado más la presión de la aurícula derecha. En nuestro ejemplo anterior, la presión sistólica pulmonar sería 21 más la presión de la aurícula derecha. Es decir, necesitamos todavía sumar la presión de la aurícula derecha para calcular la presión pulmonar. ¿Y cómo calculamos la presión de la aurícula derecha? Pues esa presión de la aurícula derecha la vamos a estimar en función del comportamiento de la vena cava inferior. Y es que esto nos va a dar una idea de la congestión venosa sistémica, que era otro de los apartados que queríamos ver en esta sesión. La congestión venosa sistémica. Y es que sabemos que en condiciones normales la vena cava inferior debe medir menos de 2 centímetros y su calibre se debe reducir más de un 50% con la inspiración. Si cuanto mayor sea el diámetro de la vena cava inferior, cuanto más dilatada esté, y cuanto menos se colapse, nos estará indicando que hay un mayor grado de congestión venosa sistémica y, por tanto, la presión de la aurícula derecha será mayor. La presión venosa central será mayor. Y esta es una tabla donde, según cómo se comporte, cuánto mida y cómo se comporte con la inspiración la vena cava inferior, podemos estimar esa presión auricular derecha. Aquí vemos un ejemplo. Este sería un subcostal de vena cava inferior, donde hemos pasado un modo M a través de la vena cava inferior. Y aquí vemos cuánto mide en condiciones normales y cómo se colapsa en inspiración. 1,9 centímetros y se colapsa hasta 0,9 centímetros. Según la tabla, eso haría lugar a que estimamos que la presión de la aurícula derecha sería de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y bien, ya hemos hablado de la presión sistólica pulmonar, de la congestión venosa sistémica, pero es que también podemos estimar la congestión pulmonar haciendo una ecografía pulmonar. Normalmente, la ecografía pulmonar debemos explorar ambos emitoras, que lo solemos dividir en 6 regiones, trazando estas líneas a nivel de la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y a través de la mamila, obtenemos las 6 regiones. Que exploraremos con la ecografía. ¿Cómo vemos el parenquipa pulmonar con la ecopulmonar? Pues si colocamos el transductor en el espacio intercostal, veremos en primer lugar esta banda que es la piel, seguida el tejido celular subcutáneo y el plano muscular. Y lo que nos va a ayudar a identificar, tenemos aquí esta zona negra que hace una sombra posterior, que son las costillas. Y aquí veremos esta línea blanca, móvil, que es la pleura, y a continuación el parenquipa pulmonar. Esta sería la imagen de un parenquipa pulmonar normal. Parenquipa pulmonar normal, aquí lo vemos, esta sería la línea pleural, las costillas con la sombra posterior. Y decir también que el parenquipa pulmonar normal, en ocasiones podemos ver estas líneas horizontales, hipericogénicas, equidistantes, paralelas a la línea pleural, que son las líneas A. Son también una forma de que nos podemos presentar, se nos puede presentar el parenquipa pulmonar normal. Pero, ¿cómo vemos la congestión pulmonar? Lo vemos cuando aparecen las líneas B. Estas no son específicas de la congestión pulmonar, no pueden aparecer en otras patologías pulmonares, pero sí que aparecen cuando el pulmón está congestivo. Se trata de líneas que son verticales, que se inician en la línea pleural, que borran las líneas A, y que se extienden hasta el final de la pantalla, y que veremos que son móviles. Estas líneas B pueden ser normales, una o dos, pero cuando hay más de tres, ellas son patológicas. Aquí vemos una imagen, perdón, una imagen de copulmonar, donde vemos estas líneas hiperecogénicas que parten de la línea pleural hacia el final de la pantalla, y vemos cómo se mueven con los movimientos respiratorios, aquí, aquí, este era un caso de un paciente con congestión pulmonar. Y, por último, para terminar, hablar del pericardio, sobre todo del derrame pericárdico. El derrame pericárdico lo vamos a ver en la ecografía como una zona hipoecogénica, color negro, situado en la zona más de equilíbete, en la parte posterior del corazón. Aquí lo vemos en este paráctenal eje largo, ventrículo izquierdo, aurículo izquierda, ahorita, como en la parte posterior tenemos esta zona negra que se corresponde a un derrame pericárdico que también se extiende en este caso por aquí, por el ventrículo derecho. Esto lo vemos también aquí en este eje paraesternal transversal, como por debajo, en la zona más de equilíbete, en la parte más posterior del corazón, se acumula toda esta zona de líquido pericárdico. También se extiende en la parte lateral y en la parte anterior. Y lo mismo en el cuatro cámaras. Vemos como a nivel de la cara lateral, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, pues tenemos una zona hipoecogénica correspondiente a un derrame pericárdico. Y por último, un plano muy útil, el plano subcostal, donde vemos que el líquido pericárdico se interpone entre el hígado y el corazón y nos da esta imagen hipoecóica que envuelve al corazón. Por lo tanto, para concluir, decir que la ecocardiografía es una técnica accesible y que aporta, como vemos, información anatómica y hemodinámica que nos va a permitir diagnosticar las principales cardiopatías estructurales y que, como hemos visto, también nos aporta información muy útil para optimizar el tratamiento, para manejarlo diurético, vemos si el paciente está con gestivo, si no, y para planificar el seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo.